Música Presidente Gracias por estar en sintonía con nosotros Contamos con la participación de Pepe Abreu Presidente de la Confederación Nacional Sindical Lo dije bien Así es Pepe, encantado de tenerte aquí Buenas tardes Vamos a hablar un poquito de ti Pepe Antes de echarle un vistazo Al sector laboral en República Dominicana ¿Dónde tú naciste? Yo nací en la ciudad de Tenare Que hoy es provincia de Hermana Mirabal Llegué aquí entonces a Santo Domingo a los 8 años de edad ¿A dónde te fuiste? ¿A Villajuana? Así que no eché casi raíces Sino que mi vida se desenvolvió en los barrios Tú eres capitaleño Como Villajuana Villajuana Víctor Rey ¿Y en qué año tú naciste Pepe? Nací en 1952 52 Tú tienes 60 65 ya 65 65, 66 por ahí ¿Y de esos 65 tú te has pasado 58 en los barrios populares? En los barrios de la capital De barrio en barrio, sitio en sitio, fábrica en fábrica ¿Y tú empezaste la escuela entonces en Tenare? Sí, la primera visita de la escuela ¿Y viniste a la capital a los 8 años? ¿En qué curso tú estabas? ¿En segundo o en tercero? Estaba como en segundo En segundo ¿Y a dónde tú ingresaste? Entonces ingresé a una escuela de la ensancha de la fe ¿Se conoce la Fidel Ferrer? No Sí, ahí Ingresé ahí y ahí fue que prácticamente fui aprendiendo, leer y escribir Pero yo llegué hasta un octavo curso ¿Solamente? Sí No seguiste la secundaria La escuela se abandonó, la secundaria Porque estaba dura la cosa Trabajo Había que llevar alimento Sí, militancia política después, poterío No, pero vamos a seguir la secuencia para que me digas Sí, sí Entonces tú abandonaste ¿Cuántos años tú tenías cuando abandonaste la escuela en el octavo curso? Debía tener alrededor de unos 14 por ahí ¿14? Sí, sí Y entonces, ¿a qué te dedicaste? Entonces me dediqué al trabajo ¿Qué tipo de trabajo? Yo tenía, trabajaba en una ferretería ¿Tú te acuerdas? Ferretería Vilma, que quedaba en la Barahona Ajá Sí, esquina La Guardia A los 14 años, ¿qué tú hacías? Sí, entonces ahí, fue lo que hacía Te ve, todos esos elementos peligrosos que las ferreterías venden Como tiner, aguarrás, cemento petróleo Sí Cemento blanco ¿Tú te...? Era yo quien lo trasegaba Quien lo trasegaba de una vasija a la otra De un tanque, por ejemplo Con una mascarilla A lo mejor sin nada Sin mascarilla, sin mascarilla Claro, yo no sabía ¿Y eso no te afectó a ti? Inocente, nunca entendí ¿No te afectó en salud? Willy Willy, yo tuve una enfermedad Producto de eso Yo salí de un cáncer Oh Dios Y lo que me dijeron los médicos fue, después en el histórico Yo a veces soy incrédulo, pero me dijeron ¿En qué uso de trabajo? Y cuando yo le expliqué, me dijeron, viene de ahí ¿Entiendes? ¿Desde los 14 años ibas acumulando tú, todos chicos? Se acumula, se acumula porque yo... ¿Dónde era tu cáncer? Sufri un tema de sangre, leucemia ¿Y lo superaste? Lo superé, gracias, ahí puedo dar la gracia, hay que decirlo así, a Tati Humán Alta Gracia, Guzmán Intervino, me ayudó básicamente con unos medicamentos Costosos Yo no te sabe, esos costosos que aparecen ¿Hizo algo bueno, Alta Gracia, Guzmán? O laburó con eso, sí, me ayudó bastante Pero no te me vaya muy lejos Y me quedaron libre de eso Ok, y entonces, ¿cuántos años tú duraste en esa ferretería? Bueno, Willy, ahí yo pasé casi 5 o 6 años, más o menos Y cuando entonces, a los 19 años, cuando tú sales de la ferretería, ¿tú sigues trabajando o te dedicas ya? Me voy a Bololoto, hermano y compañía, ¿se acuerdan de la dulcera dominicana? Le he oído, sí Vecino de la ferretería, estaba en una compañía de italianos Ahí comienzan mis inquietudes ya ¿Y cuánto tú ganabas en la ferretería? En la ferretería, unos 14 pesos, más o menos ¿En qué año era eso? Hablando de 1968, por ahí más o menos Pero tú naciste en el 51 Sí, 60 y... Es decir, eso fue en el 66, por ahí, 65 76, sí, por ahí Entonces, ganaba eso Entonces, después me fui a esa fábrica Que ya era un trabajo más formal, un poco Porque ahí ya era una empresa con más desarrollo ¿Y cuánto tú ganabas en la dulcería? En la dulcera dominicana comencé a ganar 18, así ¿Mensual? Sí, mensual Y ahí comenzaron mis inquietudes Sindicales ¿Por qué? Cuéntame Entonces me organizó en una institución que se llamaba Fous Asesitrado ¿Cómo se llama? Fous Asesitrado, que era una federación de izquierda, básicamente Brasileña Los inquietistas se aglutinaban Sí Para formar los sindicatos clandestinos Porque en ese tiempo tú no podías hacer un sindicato público, por supuesto Entonces lo que se hacía era organizaciones clandestinas que se creaban, se formaban Y esos comités de lucha clandestinos Entonces denunciaban lo que pasaba en las empresas, los maltratos, lo que se da Pero tú a los 19 años, por ahí, tú te metiste en eso Bien ¿Y quién era tu líder sindical? En ese tiempo mi líder sindical era Julio de Peña Valdés Sí Que usted conoció Sí, sí, sí Peña Valdés que murió después de un cáncer de pulmón Pero ese era el líder sindical nuestro en ese tiempo Y participaba con nosotros Había otro líder que era Miguel Soto Que también usted lo conoció Esa es la corriente sindical del PLD Se llama Miguel Soto Sí En honor a ese líder Pero concomitantemente con tus tareas sindicales Tú tenías que subsistir, ¿verdad? Susistir ¿Y cuánto tiempo tú duraste en la dulcería? En la dulcería duré alrededor de unos, diríamos, siete años más o menos Trabajando en eso Es decir, ya tú tenías 26 años por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí, por ahí Entonces de ahí me iba, de ahí iba a otras empresas Duraba un tiempo en una empresa, otro tiempo en otra ¿No duraba mucho? Nunca duraba casi mucho Tú eras de los que decías, me están explotando Sí, no, y además detectaban también la actitud ¿No entiendes? Ya, tú eras un problema Y entonces decían, pero acá, este muchacho Y le estoy dando trabajo y mira lo que me está armando Lo que me está dando un problema Porque está hablando con la gente de temas que Neurales No me gusta, ¿verdad? Sí Y entonces te votaban de ahí Entonces fuera ¿Sí? ¿Cuántas veces te han votado a ti de los trabajos? Bueno, se puede decir, yo diría, diez, doce veces más o menos Diferentes sitios ¿Y qué tú pensabas cuando te votaban? ¿Porque tú tenías que mantener una familia o colaborar en tu casa? Colaborar con mamá Sí Con los demás hermanos Yo siempre lo atribuía a mi actitud ¿Me entiendes? ¿Pero qué tú pensabas? Otra vez la misma cosa Otra vez lo mismo Vuelvo a otra vez a la calle Vuelvo a buscar, tengo que ver cómo me reengancho en otro sitio Porque, ¿cómo te dice? Era suscistir Sí Y entonces volvíte enganchado y volví ahí, pasaba y te cancelaba Me organizo después, Willy, en el movimiento popular dominicano El famoso movimiento ¿Pero en qué año fue eso? Que diría Massimiliano Gómez ¿Sí? Sí, 70 entramos ¿En el 70? Sí ¿Y en qué año murió Massimiliano? Massimiliano Gómez, recuerda que murió en Bruselas Sí Por allá, ¿dónde estuvo? Murió envenenado, ¿verdad? En Bruselas Sí, ¿pero en qué año fue eso? En el... En el... 72, 73 72, 73 por ahí murió Sí Entonces tú te enganchaste, te ingresaste Al movimiento popular dominicano Que era un movimiento que creó lo que se llamaba Los comandos clandestinos revolucionarios Sí Cuya intención era derrocar al gobierno del presidente Balaguer Darle un golpe de estado Ajá Así decían, golpe de estado revolucionario Ajá Y por supuesto, Willy, Balaguer no trataba con mano de seda No trataba con mano de seda a que conspiraba Era... Y entonces, ¿en los 70 tú caíste preso? Yo estuve en el 73, 74, dos años en La Victoria ¿Y qué tal? Dos años en La Victoria La Victoria fue dura Una enseñanza, un aprendizaje Porque hubo ahí de todo Ustedes saben Sí Tú estabas en la cárcel del lado de los presos políticos Se llamaba el hospital Sí Que es la cárcel de la parte política de La Victoria Entonces en el patio estaban los presos comunes Sí Ahí tú te juntaste con Fafa Tavera Ahí nos juntábamos con Fafa Fafa era el jefe tuyo de ahí Julio de Peña Valdés Que estaba preso ahí Fafa era el jefe tuyo Platón Todo ese grupo que estaba ahí Fafa era el jefe tuyo Sí En el MPD Sí, en el MPD Y ahí en la cárcel Y en la cárcel Todo ese grupo nos juntábamos ahí Porque el MPD entero Prácticamente estaba ahí Sí Casi entero ¿Entiendes? Pero ahí ustedes iban en coche Era suave ahí en el hospital ¿Verdad? En el hospital Era Era Después que pasó la operación Chapeo Sí Fue una operación dura Que encabezó a aquel coronel famoso Llamado Pimentel Soto ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Que era muy represivo Entonces ya ahí Vino como un periodo De cierto amortiguamiento De cierta Diminución Pero cuando te agarraron preso ¿Te dieron dos palos? ¿Te agolpearon? ¿Qué hicieron? Inmediatamente Te maltrataron Me entraron Bien apretada por supuesto Sí Y te chocaron Sí Te abullaron un ojo ¿Qué hicieron? ¿O te dieron dos o tres mancanazos? Ellos tenían un método En el Palacio de la Policía Que se llamaba Los golpeos por coyuntura Willy Esta es la primera vez Que yo los cuento así Porque es la primera vez Que me hacen una entrevista así Y era Coger y golpear a uno Por ejemplo Tobillo ¿Verdad? Te golpeaban piernas Ahí atrás ¿Y tobillo? Rodillas Uy Glúteos ¿Verdad? Hombros Todos eran golpes por coyuntura Con un objetivo Si se ofrecía a presentar A Willy a la prensa Por ejemplo Te veían enterito Aunque lo podían presentar Y decir Bueno aquí está Willy Paz Que dio los libres De una cosa así No de momento Él no tiene ningún problema ¿No entiendes? Míralo ahí ¿Entiendes? Y usted por supuesto No tiene la forma de demostrar Porque no había marca ¿Y eso lo hicieron una vez O varias veces? Varias veces ¿Y cómo tú dormías después? Esa noche que te hacían Solitaria Solitaria Pero te dolía toda la coyuntura ¿Verdad? Sí Era solitaria Un bombillo bien prendido Un cemento rútico Y lo que llamaban solitaria ¿Y cuántos días tú durabas ahí? Ahí Yo duré 10 días En solitaria ¿Y cómo tú comías? Yo ¿Te daban comida? La mamá de uno Lleva la comida Y te la daban en solitaria Entonces Uno de los policías Que estaba en servicio La pasaba Se comía la mitad Y te daba la otra Recuerdo un policía Que eres el único Que decía uno Hoy es domingo Salió el número tal Y estamos a tanto Digo yo Es el único Que hace eso Pero espérate ¿La comida te llegaba entera O el guardia se la comía? Le metían siempre Usted sabe Para examinar A ver si había Y no se la comía Y yo ¿Cuánto le metían? Y uno tiene que comerse Como fuera Todo ¿Y eso tenía un baño? ¿Era solitario? Un baño Sí Un baño Que estaba ahí Solo eso ¿Limpio o sucio? Un baño sucio Por supuesto Y era solo eso Usted no tiene manada Ni tiene Después de eso A ti no te Sorprende nada Después de tu No, no, no Después de eso no Porque después En los gobiernos de PRD Cuando llega la libertad Que llega a Humán Uno caía preso cada rato ¿Tú caías preso Y por qué te metían preso? Con Humán Con Ángel Blanco Eran represivos Con Hipólito Pero eran represivos ¿Por qué los PRDistas Son tan represivos? Porque ellos Se creía que la libertad Había llegado Y que era plena Ya Recuerda Bueno Tenemos tantos años Esperando 12 años De maltrato Que yo cuando Uno Bueno Sea democracia Vamos a hacer los sindicatos Vamos a actuar Vamos a actuar libremente Y ahí salió más luta A los PRDistas que se escondan Porque es macana Macana y macana Venía la represión Después de 1984 Lo que pasó Entonces ahí Venía por supuesto Una actitud represiva Que no era igual A los 12 años Porque no podían retenerlo A ustedes Por ejemplo Como en mi caso Dos años en la cárcel Ni cinco Pero Claro está Lo apresaban Le hacían expedientes Le hacían sometimientos Eso sí Lo perseguían ¿Cuántas veces tú caíste preso Con el PRD? En la primera etapa A los ocho años Yo conté Lo Conté La 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 prisión En el PRD Y fueron más de ocho Pero en el trayecto Del 78 al 86 Exacto Es decir Tú caías preso Una vez por año Y cada vez hacían una Una ficha siempre Entonces Pierde el PRD Vuelve Balaguer Diez años ¿Cómo te fue? Ya era más tranquilo Balaguer trata más suavemente A la gente Yo recuerdo aquel discurso En que dijo Si la subversión Asoma su cabeza De pitusa Estas manos Que veis aquí Tiemblan por la edad No por el miedo Es decir Tenga mucho cuidado Así entró Balaguer Tengan cuidado Pero no caíste preso En los diez años De Balaguer En los diez años Sí preso Pero ya era una prisión Más ligera ¿Por qué te metieron preso? Para mí era una papita ¿Pero por qué te metieron preso? Un piquete Una fábrica Te agarraban frente a la Y te soltaban el otro día Al otro día te agarraban 48 horas Te llevaban a la casa De Vietnam Ahí en el palacio Pero Ya no había tortura Gana Lionel En el 96 Para acelerar esto Y ahí tú no caíste preso Ya cuando el PLD entra Ahí cambia Cambia la actitud Ya cero prisión Sí cambia la actitud Y en el 2000 Del 2000 al 2004 Tú caíste otra vez preso Entonces cuando Hipólito Hipólito sí Me agarraron Y me gustó una cosa De Hipólito ¿Sabes qué? Llamó a jefe de la policía Fuéltame a ese hombre Sí le digo Mire yo no quiero Problema con esa gente Tenga cuidado Willy yo noté ¿Sabes qué? ¿Qué? Que se movían Todos los generales Y me buscaron Y me dijeron A usted aquí no le ha pasado nada ¿Verdad que no? Sí Y yo le dije No, no No ha habido Maltrato Tenemos una orden De soltar Yo no sabía Yo no sabía por qué Y después fue que averigüe Que Hipólito Le rompía el pichirri Había llamado Y le había dicho Tengan cuidado Así era que decía Hipólito Lo voy a romper el pichirri Tenga cuidado Que yo no quiero problemas Con esa gente Así le dijo No hay una cosa más miedosa Que un general Guerrero Peralta ¿Te acuerdas? Sí Era jefe de la policía En ese tiempo Mira Y entonces Ganan en el 2004 Y de ahí para adelante Tú no has tenido problema Sí No, no Ya hay Pepe Abreu Free Libre de todo Otro trato Ok Estamos en el 2017 Gobierno a Danilo Medina Estamos en diciembre Se está acabando el 17 Estamos a 19 Quedan 10 días 11 días Para terminar el año El movimiento sindical Que tú encabezas Y tú como presidente De ese movimiento Y como uno de los sindicalistas Con más tiempo ¿Cómo enfoca la calidad De vida De los trabajadores dominicanos? Yo pienso Willy Que El trabajador dominicano No No ha recibido El trato Que Que merece Que debió Merecer Y lo digo así Porque Si usted analiza Por ejemplo Lo que pasó recientemente Nosotros logramos Revisar Las tarifas salariales Logramos revisar La gran empresa La mediana La pequeña Zona franca Sector turístico Operadores de máquinas pesadas Construcción Logramos revisar Varia tarifa Promediando Aproximadamente Un 20% De aumento A los mínimos Ahora ¿Cuál ha sido el problema? Que inmediatamente Se produjo Perdón Cuando tú dices Promediamos Es decir Que resolvieron Entraron en acuerdos Y el tripartito Sí Y entonces Fue aprobado Un aumento De 20% Para el ingreso menor El ingreso menor Y entonces ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Que inmediatamente Eso se produjo Los precios Entonces se dispararon Vino el combustible Vino el tema De dólares Que mencionaba Fuera de cámara Está duro eso Entonces Inmediatamente Los pesos Que conseguimos Y lo entramos En este bolsillo Salieron entonces Por esto No salen Y tienen que buscar más Por esto Entonces hay que buscar más Buscar más Entonces es una situación Sumamente difícil Para uno Porque Ponte contra la pared Y la pared Fuera de acá además En el sector público Público El aumento Ha sido referido A algunos sectores Al médico Al profesoral Al docente Y al médico Por la capacidad De presión que tienen Sí Pero el reto de empleados No ha recibido nada Y para colmo Los pensionados y jubilados Que las pensiones Son de 5.117 pesos Tampoco han recibido nada Creíamos que en el presupuesto El presidente Iba a incluir Ese tema Y no lo incluyó Fue al congreso Ni los legisladores Quisieron Ninguno Te voy a poner Voy a poner Dos paréntesis Para Pero seguimos Después con eso Con Con esa preocupación Que tienen ustedes Y es válida Porque Las personas mayores Ya que dependen De De que le den algo Que ya ellos se ganaron Y entonces Reciben salarios Renta Pírrica ¿Cómo tú ves Que Tú como sindicalista Aunque tú no seas Del sector eléctrico Que vienen y transfieren 610 millones de dólares A una cosa Que se llama Punta Catalina Que Más desprestigiada De lo que está No puede estar ¿Qué tú piensas? Y tú pensando En que la renta De los viejitos Que no le alcanza 5 mil pesos Dime Eso es duro Willy Uno tiene que admitirlo Sobre todo Cuando uno Convive con esa gente ¿Verdad? Y cuando uno Inclusive se le supone Se le supone Cierto nivel de relación Diríamos así Con ese partido ¿Verdad? Con el PLD Con ese gobierno ¿Verdad? Porque a suponer eso La gente lo que piensa Es que uno tiene Como influencia Para Para Sugerir Cambio En ese comportamiento ¿Verdad? Y ahí no vale Otra compotura Y ocurre que no es así Entonces Uno tener que confesar A la gente No pero confiésate Ven Confiésate conmigo Que eso no lo va a saber nadie Yo hago el esfuerzo Y demás asuntos Yo me reúno Yo hablo con los ministros Con aquel Con el otro Y le digo Mira esto se ve mal La que hacer es Pero Yo no tengo el poder ¿Verdad que sí? De imponer un asunto ¿Pero qué tú sientes? 5 mil pesos Gana un hombre Que ha echado la vida entera Y el Estado le devuelve Lo que ya él trabajó Y lo que le dan Es 5 mil pesos Y transfieren 610 millones de pesos Que valga De dólares Que sabrá Dios Cuántos pesos son Cada día Y tú como sindicalista ¿Qué tú sientes? Amargura ¿Por qué? Amargura Porque Pienso yo Entonces Que Le están quitando Por ejemplo A ese trabajador Que aportó Como dice ¿Verdad? Que Son de los que han contribuido A construir Lo que es este país O sea Le han quitado De la mano Le han quitado De la boca La posibilidad De comprar su medicina De comprar sus alimentos De siquiera De siquiera tener El derecho A recibir Un pequeño ingreso Se lo han quitado Para transferirlo Como dice A una empresa Que por más esfuerzo Que haga Y que se haga El tema Es su credibilidad Es una empresa Que nadie En definitiva Termina Termina creyendo En ella Y el gobierno Puede hacer La mejor obra Por ejemplo Ahí en puta Catalina Pero se terminará Siempre no creyendo En lo que se ha hecho Siempre estará Por el medio Que hay fraude Que hay soborno Que ha habido aquello Que ha habido lo otro Y que tu piensas Te voy a meter Palo hondo Que tu piensas Ahí ha habido soborno Ha habido que Es que es un estilo De la empresa De Odebrecht Es un estilo Es un estilo De ellos Pero para tener ese estilo Necesitan receptores Nosotros tenemos Organizados sindicatos allá En Odebrecht Los trabajadores tuvieron Que hacer una huelga Porque ellos no querían Pero se organizaron De manera definitiva Willy Y lo difícil Que ha sido Para nosotros Hacer entender a esa gente El derecho al trabajo De los dominicanos Pero de Odebrecht O de Punta Catalina O de Odebrecht O de Punta Catalina Ah tu fuiste Que le hiciste una huelga A esa gente allí Si ese mismo Usted sabe lo que ellos creen Que la mano de obra No calificada Es la que deben emplear Del país Pero cuando se trata De los soldadores especializados De los tuberos De los instrumentitas De los encargados De montaje mecánico Ellos quieren traer brasileños Ellos quieren traer La mano de obra De Brasil Aunque aquí haya calificada Aunque aquí haya calificada El motivo de la huelga Fue fundamentalmente eso Y los motivos De los conflictos Que vamos a tener Al futuro Es decir Que ustedes hicieron la huelga Pero ellos siguen Con su Siguen con la actitud Todos los días Hay un invento nuevo Una forma nueva Para descalificar Los dominicanos Entonces uno dice Willy Si tú has pagado Todos esos millones Como dices Le has transferido Todos esos millones A una empresa Y ese proyecto Es más grande Te presume que uno De por lo menos La cosa que debe quedar Es el hecho De que tu mano de obra Sea empleada Porque ¿Quién puede Ella inventar A Brasil Y llevar mano De obra dominicana O de otro tipo Para sustituir A los brasileños Nadie lo puede hacer Porque no se lo van a permitir Entonces En la República Dominicana Tampoco Se puede permitir Que esta gente Haga lo que están haciendo Ellos quieren dar empleo A los trabajadores De menor categoría Pero no quieren darle El empleo técnico Aunque tengan La calificación Y eso no puede ser ¿Cómo están tus relaciones Con Danilo Medina El presidente? Se puede decir Que hay distancia Porque en la campaña Nosotros íbamos muy cerca Nosotros hicimos un gran acto Eso dice Lorenzo Fidel Lorenzo Ya no como sindicato Si no Nosotros formamos Lo que llamamos Frente de Trabajadores Con Leonel Y después Frente de Trabajadores Con Danilo Cambia la letra Ahí estamos Porque nosotros Como no somos Tránsfuga Seguimos una línea De coherencia En esa parte Y creo que eso es verdad En un país como este Por lo menos A que des ejemplo Lo fundamos Y lo formamos Y muy bien Que yo cuento Pero Duró Más o menos Después que nos recibió Después de la toma de posición ¿Del 12 o del 16? De la última Del 16 Duró Un año Después Para recibirnos De nuevo otra vez Y cuando tú te reuniste Con él ¿Qué le planteaste? Bueno Nosotros le llevamos El tema de pensiones Para sindicalistas Meritorios O cosas así Le llevamos el tema Del aumento Salarial El tema de la modificación A la ley de seguridad social Si le llevamos temas Que todos Tienen que ver Más o menos Con derechos Reivindicación De los trabajadores Que se crearon En la expectativa De la campaña Que nosotros hicimos Y entonces ¿Qué resultado Te dio esa entrevista? Resultado Bueno Se lograron Algunas de las pensiones Para alguna de la gente Pero el aumento salarial No se logró ¿Qué te dijo? Y la ciudad social tampoco ¿Te hizo algún comentario Sobre el aumento salarial? Él dijo Que era imposible Un aumento Que fuera general Que los aumentos generales Él no lo compartía Y explícame Yo una vez le dije A un dirigente de izquierda Le digo Mira yo no estoy de acuerdo Con los aumentos sectoriales Porque a la hora De tú aumentar A un sector Le estás disminuyendo El poder adquisitivo A otro sector Ustedes como sindicalistas ¿Cómo enfocan ese problema? Nosotros decimos lo mismo Es un trabajador Por ejemplo Te pongo el caso Por ejemplo Tú tienes por ejemplo En la misma educación Tú tienes A maestro Técnico en educación Y empleado administrativo Que van desde los conserjes Hasta los porteros Tú le aumentas a los maestros Pero si tú ignoras entonces A los técnicos E ignoras al empleado administrativo Tú entonces en un mismo sector Que estás creando distancia En un mismo sector Si tú En el tema médico Tú dices Bueno los médicos Pero la enfermera El bioanalista El personal administrativo Sí No va Yo tomo en cuenta Porque yo solamente me enfoco En los médicos Yo no estoy haciendo Un trabajo completo Que armonice ese sector Y sobre el seguro social ¿Qué te dijo Danilo? Bueno El seguro social Es lo que No ha dicho nosotros Es que hay que disolverlo ¿Qué hay que decirlo? La institución vieja Seguro social Pero César Mella No se quiere ir de ahí No Pero es lo que plantea Esa tesis Eso hay que disolverlo César Mella Está el pueblo Aferrado Pero Danilo dice Eso no tiene salida Pero se le va a pasar Los ocho años De Danilo O es que él piensa seguir Los ocho años De Danilo Y no lo va a disolver Porque ya Vamos al segundo año Pero él dice que ya Como este año Entrante Como debe eso Finito Terminar Y en la seguridad social El tema son los intereses Huila Nosotros nos convocó El 20 de febrero A un encuentro En Palacio Nacional Estamos hablando De un encuentro Presidido por Gustavo Montalvo Donde estaban Todos los sectores Del sistema Sencillamente Los empresarios Se oponen A rajatabla Y usted no tiene fuerza Para decirle stop O el gobierno Le hace coro a usted O le hace coro A los empresarios Sabe que aquí Aunque uno aporte Más votos Y haga campaña Y se arriesgue Porque Willy cuando yo salgo Hacer una campaña Yo me arriesgo Porque yo En un sindicato Que yo estoy A obrero De todos los Partidos Pero cuando yo salgo A defender Un candidato ¿Se entiende? Ese obrero Que no es De ese partido No está conforme Conmigo Sin embargo Yo tomo Ese riesgo ¿Qué te decía? Un empresario No toma ese riesgo ¿Qué te decía Danilo Medina? Cuando tú estabas En el 16 Ahí con el frente Del PLD De Danilo No, no Yo le voy a decir Una cosa Siempre Era Impresionante El afecto Como es saludable El afecto No, no Y lo que dijo En el evento Nuestro En el acto Y dijo Este movimiento Más movimiento cultural Y deportivo Son los tres movimientos Más representativos A lo que A lo que yo he asistido Así lo dijo Y tú dijiste Bueno Nos salvamos Los trabajadores No, no, no Tú el que estaba ahí Dijo Ya nos sentimos parte Del gobierno Y después Nos sentimos parte Entonces después Ahora la gente dice Pero ven acá Y todas estas cosas A eso se refería Y con Danilo Y con Danilo Ahora Desinhibido Tú Que no Pensando que Él es el presidente Tú le recreas Ese momento Y como tú Se lo dirías Yo diría Presidente Eso que pasó En ese evento Y lo que usted dijo Es malo Porque desautoriza El liderazgo Entonces luego Con ese liderazgo Se necesita de nuevo Porque te va a necesitar ¿Verdad? Sí, pero ya él no Porque ya él Finiquita No para él Pero viene otro Bueno, pero si él es egoísta No le va a dar Entonces Ese liderazgo No va a tener autoridad Willy Para ir donde una gente Y decirle Mira No, te van a dar una carrera La próxima vez Pepe, quítulos que aquí Usted me quedó mal Porque usted no hizo nada Porque no es que usted Le va a resolver Todos los problemas a la gente Está claro que no Uno sabe que no Pero por lo menos Cuestiones de ese tipo ¿Verdad? Que son colectivas Que son En demanda Inaplazable de la persona Bueno, usted Debería tener Las vías De buscarle De buscarle soluciones Entonces Le diría eso Ustedes Como sindicato Están Incluidos En Los 48 O las 48 Personalidades Del mundo laboral Ejecutivo Me imagino Que Que han conformado Para impulsar La competitividad En República Dominicana Nuestro amigo Rafael Paz Sobrino mío Sobrino suyo Si él me habla siempre Cuando fue Nos recibió muy bien Porque es un joven muy Tratable Pero Por lo menos Yo soy de los Paz buenos Sí Sí Entonces él No presentó Dijo que toda la orden Aquí Y demás Ahora Cuando llegó a esa hora Se apretó El pecho De cogerlo Es decir Él tiene El librito de Danilo Sí Mire Cogieron ahí Los más granados De la empresa Exclusivo Es decir No hay nada del sindicato Exclusivo Exclusivo Nada Ni siquiera Una señal Y cómo tú lees La lectura Que tú le das Eso Esas son políticas Que te indican Que este gobierno Qué línea toma Referente a los sindicatos Y a la gente de trabajo En República Dominicana Lo que decimos nosotros En los sindicatos Incluido gente Que fuimos Que somos aliados Que hemos estado Ahí compartiendo Juntos Es que el gobierno Se inclina demasiado A ese sector empresarial Demasiado Demasiado Que se inclina tanto Que prácticamente Muchos de sus funcionarios Su funcionariato Muchos de ellos Que no tuvieron El origen empresarial Se han vinculado Tanto con eso Que ya son empresarios Que creen Exactamente Y creen Creen o son Yo pienso Que ellos entienden Como que ese sector Es el único importante Y que si tienen Ese sector Pero ellos Pertenecen a ese sector O no Porque se relaciona A los principales Funcionarios Del gobierno De Danilo Medina Como empresarios Que vienen Del sector empresarial Y otros Que han sido políticos Y que ya tienen Tanto dinero Que son empresarios De la política También ¿Cómo los sindicatos Ven eso? Yo pienso que Mucha gente Que se cree Que de sector Y que ese sector Lo ha Lo ha absorbido Prácticamente Lo ha cotado Como se dice Mucha gente De Willy Piensa así Willy Paz Estuvo en Hamburgo Que se yo Que cosa En el gobierno Del Yo tuve hasta Los otros días Pero cuando Willy Paz Salga de ahí Que lo voten ¿Dónde él va? Así que mucha gente Piensa Al sector empresarial Porque es el sector Que tiene poder Para asumirlo Pagarle y demás Muchos funcionarios Piensan así Yo estoy aquí ¿Verdad que sí? Soy el presidente Secretario de tal cosa Ministro de tal cosa Pero cuando Esto Gobierno pase Que yo cuando Yo entonces Tengo que regresar Tengo que Asumir compromiso Con un sector Que cuando yo Salga de aquí Sea capaz De asumirme Entonces Lo que piensan es Ese sector sindical No es que me va a asumir Porque ese no tiene Condiciones para Para pagarme No son las organizaciones Ni que es popular Ni campesina Tampoco Quienes lo pueden hacer Sino que Lo que son un factor De poder Pepe Una cosa Si no hay principio Eso pasa Pepe como Desde tu movimiento Y en tu óptica Tú Digieres Todos estos Escándalos De corrupción Que Que han pasado En el 2017 Si el 2017 Se 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 refleja Algo Es el alto Grado de corrupción Y de escándalos De corrupción En el Estado ¿Cómo ¿Cómo tú lo ves eso? Me duele muchísimo Porque Está pasando En un Gobierno Que uno apoyó ¿Me entiendes? Ven que uno Inclusive Habiendo sido Copartícipe De esa victoria ¿Verdad? De ser presidente Que llevó al poder Funcionario Que fueron ahí Nota muchas veces Que a mucha gente No le importa No le importa Dañar Todo ese proceso Toda esa historia Que han habido Para colmo Y el tema es Que tratan de involucrar A todo el mundo La visión que se hace Como que todo el mundo Es corrupto Como que todo el mundo Es igual Tomar en cuenta Que muchas veces Es un puñado De gente La que se dedica Precisamente a eso En un gobierno Y lo que más Yo veo es El tema de la Permisibilidad O sea Que se permiten Esta cosa Los funcionarios No cambian No los remueven Y solo lo hacen Cuando estalla Un conflicto grande Pero espérate Ahí entra en juego Algo muy importante Que es la conciencia De la sociedad Yo insisto Que esta es una sociedad Ligera de conciencia Es decir Te pueden decir Dios no lo quiera Pepe es un ladrón Y probarte Ante la opinión pública Que tú eres un ladrón Pero a A las dos semanas Tú sales libre Bajo fianza Comienza a hacer tu vida Y ya la sociedad Obvia eso Lo aligera Y busca otra razón Para acabar con alguien Comentar con alguien Como Como Tú eres De la misma idea Que yo O Por el contrario Tú tienes otra visión Lo creo así ¿Sabes por qué? Porque inclusive Aquí hay gente Que Privando en serio Tiene corruptos Que son favoritos ¿Me entiendes? Yo enfoco la corrupción Solo de un lado Yo veo a veces Grandes comunicadores Que dicen En corrupción Este gobierno Tiene un 95% Entonces Usted busca Willy Los estándares Así Y dice Y en ética Empresarial Ética empresarial El país está De 65 países En el número 64 De falta de ética Empresarial Es decir Que la corrupción Estatal Va acompañada De la empresaria Benetín Y Enea Es correcto El papel de la prensa En 30 segundos Le hace juego A todo eso Es corrupto Y hay gente También parciales Multimillonarios Que no pueden Explicarlo Las estaciones De radio O de televisión Le pagan 60 mil pesos Cuando van en coche Pero eso es paja de coco Claro Claro Y muchas veces Discriminan A cualquiera Que no sea de simpatía No lo invitan A sitios Eso es así Aquí hay programas Que son costos cerrados Para gente Que ellos no entiendan Que están con sus posiciones Pepe Un placer Tenerte aquí Gracias por Aceptar nuestra invitación Ustedes Esta entrevista De esta noche En Ese cintillo Canal nacional de informaciones CNI En Youtube Recuerde que esta tarde Estamos en el interactivo CNI En Estudio 88 Siempre Planteando las cosas Como son Y que volvemos mañana Aquí al mediodía En arroba Meridianos CNI Bye bye Chau 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 Chau